Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús en esta preciosa hora. Bienvenidos a esta videoconferencia. También saludamos al Pastor en el nombre de Jesús, a las líderes de Dorcas y a todos los que van a escuchar esta videoconferencia. Un saludo muy especial en esta preciosa hora. Hoy vamos a tratar el tema, hasta dónde debemos dejar interferir a nuestras familias en el hogar. Y para eso tenemos ahí un texto bíblico en Génesis capítulo 13, el versículo número 8, que dice Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces acerca de este maravilloso tema. Hasta dónde debemos dejar interferir a nuestras familias en el hogar. Siempre en un hogar va a llegar el conflicto, siempre van a llegar las situaciones duras, las situaciones molestas y es ahí donde nosotros tenemos que aprender cómo manejar el conflicto. Más cuando hay familiares en el medio, cuando hay familias que les gusta interferir. Entonces vamos a analizar lo que está sucediendo en este relato. Génesis 13, versículo 8, dice Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ese conflicto entre Abraham y Lot nos enseña principios importantes acerca de nuestras familias. Lot había vivido en paz en el hogar de su tío Abraham. Este le había llevado consigo en su viaje de fe, hasta que un día surgió un altercado y puesto que el conflicto revela el carácter de las personas, Lot manifestó su verdadero ser. Dado que los rebaños de ambos eran cada vez más grandes para pastar los mismos campos, Abraham sugerió que se dividiera en la tierra, dejando que Lot eligiera el primero. El sobrino escogió para sí, según leemos más adelante en el versículo número 11, Dice ahí la palabra del Señor, que Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, la mejor tierra, y dejó el resto a su tío. Lot se mudó a la rica pero pecadora Sodoma, mientras que Abraham levantó un altar al Señor. Los mismos genes, pero valores totalmente diferentes. Oiga, los mismos genes, pero sus valores eran diferentes. Entonces, primero, considera los hechos. Abraham fue el líder nombrado por Dios y el mayor patriarca de Israel. Dios le había prometido una tierra, ser padre de una gran nación, bendiciones y protección, pero sobre todo Dios le había prometido que él o en él serían benditas todas las familias de la tierra. Lo que dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 12, versículo número 3. En el contexto actual, Abraham era socio, por decirlo así. Bueno, vamos a proyectarle el capítulo para que lo puedan leer. Génesis, capítulo 12, el versículo número 3. Podríamos decir que Abraham era el mayor accionista en el negocio familiar. Había dado amor a su sobrino y había sido muy generoso con él. Cuando se presentó el conflicto, valoró más esta relación de parentesco que los intereses personales. Abraham, por lo tanto, merecía consideración, a diferencia de parte de Lot, pero éste no se las dio. En otras palabras, podemos mirar que nuestro amigo Lot escogió lo mejor para él, pero no le importó dónde iba a quedar su tío. A él no le importó eso. Número 2, o sea, que lo primero es consideración. Y número 2, considera la enseñanza. Considera la enseñanza. ¿Qué podemos estudiar aquí? Abraham decidió no usar su autoridad, ni insistir en sus derechos, ni hacer ver quién era el jefe. Él demostró que sólo Dios hace justicia y que nunca debemos intentar vengarnos. Abraham eligió la gracia en lugar de la ley, la humildad en vez del orgullo, el negarse a sí mismo, en lugar de reclamar sus derechos, la misericordia en vez de la justicia, el amor en lugar de la lujuria, y el carácter en lugar de la opinión popular. Medita bien en esto, querido hermano que me está escuchando en esta videoconferencia. Cuando el conflicto llega a nuestro hogar, debemos analizar qué papel es el que yo desempeño, qué papel desempeña mi familia para saber cómo debemos tratar. Los conflictos en la familia sacan a la luz lo mejor oído y lo peor de nosotros mismos. De hecho, el problema en sí no es el conflicto, sino el carácter. El conflicto sólo revela lo que valoramos de verdad. Para Abraham lo más importante era la familia. Lot, en cambio, buscaba hacerse rico. Abraham quería por encima de todo la armonía. Lot buscaba la supervivencia. A Abraham lo motivaba su fe. A Lot lo motivaba su avaricia. Abraham era un dador. Lot, un acaparador. Consideremos varias facetas en esta historia. Primero, ¿qué tendría que haber sucedido? El socio menor debería haberse sometido al mayor. El seguidor debería haber dado preferencia al maestro. Al menos espiritual debería haber reconocido al más espiritual. Sin embargo, Lot actuó mal en todo lo anterior. Él no analizó quién era. Él pensó en sí mismo. ¿Qué podría haber sucedido? Como líder nombrado por Dios, Abraham había o podía haber asumido ese papel de autoridad y haber hecho valer su voluntad, pero no lo hizo. Podía haber insistido en ganar, pero cedió. Abraham podía haberle recordado a Lot la deuda que tenía con él, pero se negó a hacerlo. ¿Qué sucedió entonces? Primero, Abraham antepuso la relación con su sobrino a su beneficio personal. Segundo, cedió sus derechos para que hubiera paz en la familia. Ahí tenemos que analizar un poco. Pueda que su mamá o su papá quiera interferir en el conflicto, en lo que está sucediendo en el hogar, pero oído, aunque sea mamá, debe saber que ya no tiene derecho sobre ese hogar. Debe saber que su hijo o su hija ya está formando un hogar propio. Entonces, por mamá que usted sea, por papá que usted sea, no tiene derecho a meterse en ese hogar. Y usted, esposo y esposa, debe saber y decirle a su papá, decirle a su mamá hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede interferir en su hogar. ¿Por qué? Porque ya es un nuevo hogar, ya no es su niño, ya no es su hijo, pequeñito, no. Él ya tiene un hogar, él ya tiene una familia que cuidar. Tercero, volvió la otra mejilla. Le dio la preferencia a Lord. El mayor cedió ante el menor. El más fuerte dio a elegir al más débil. El maduro demostró misericordia hacia el inmaduro. ¿Se convirtió así Abraham en el débil y Lord en el fuerte? ¿Perdió Abraham y ganó Lord? Preguntémonos. No, no fue así. Dios siempre tiene y tendrá la última palabra. Y era esta. Eso lo encontramos en Génesis. Vamos a leerlo, capítulo número 13. Génesis. Capítulo número 13, voy a proyectárselos para que lo puedan leer. En el versículo 14 y el versículo 15, que dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, alza tus ojos, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En otras palabras, le dijo, tranquilo, déjelo que lo descoja, lo que quiera, pero la bendición es tuya. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en el hogar, estimados padres que me están escuchando, suegros, suegras, usted no debe interferir en el hogar, en los problemas de su hijo. Déjalo. Déjalo que él, que ella aprendan a depender de Dios. Es que yo tengo más experiencia, es que esto se hace así, es que el arroz se cocina así, es que cuando yo tenía a mi hijo, le cocinaba el arroz así, a él le gusta de esta manera. Discúlpeme, señora, él ahora tiene su propia esposa, él ahora tiene quien le cocine, usted le cocinaba, ahora no. No, deja que su esposa tome el lugar, deja que ellos solucionen sus problemas. Obviamente debe haber un consejo oportuno, obviamente debe haber cuando ellos obviamente pidan consejo, pero no se meta si no le han preguntado, no sea metida, no se meta. Si no le han preguntado consejo, estese callada, estese callado, que no hay nada peor que una suegra, que un suegro con opinómetro. Espere que ellos le pidan consejo. Y cuando ellos estén en ese problema, en esa dificultad, y te pidan un consejo, es ahí donde usted va a llegar con ese aliciente, con ese consejo para tu nuera, para tu yerno, para tu hijo. Hagan así, así y déjense guiar por Dios. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando ustedes empiezan a interferir, lo que les voy a decir va a sonar duro. Lo que les voy a decir va a sonar fuerte. Pero oído, cuando hay un tercero opinando en los problemas del hogar, o quizás viviendo en el hogar donde no le corresponde, ese tercero oído se convierte en un parásito en el hogar, se convierte en un veneno. Por algo dijo la palabra del Señor, dijo el Señor Jesucristo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No los tres, suegro o suegra, no señor, los dos serán una sola carne. Así que estimado suegro, no se meta en el problema de su hijo, del hogar de su hijo. Y usted, esposo, no permita que su mamá ni sus suegros interfieran en sus problemas. Ellos tienen derecho a aconsejarte, pero no se deben meter en sus problemas. No señor, es mi mamá, la amo mucho, es mi papá, lo amo mucho. Pero estimado hermano, debemos dejar que Dios sobre, debemos dejar que ese hogar madure, que ese hogar aprenda a direccionarse con Dios. Debemos aprender que ellos aprendan a solucionar sus problemas con la ayuda de Dios. Dejemos que vuelen, ya salieron de nuestras manos, ya salieron de nuestro nido, ya se fueron de la casa. Démosle la oportunidad que ellos aprendan a volar. Déjelos tranquilos. No les va a pasar nada, estimado suegro, suegra. Y usted, esposo, quiero decirle, aprendamos a darle lugar a nuestra esposa, porque muchas veces, y ojo, ojo, que voy a pisar un callo. Muchas veces le hacemos caso a la opinión de mi mamá, la opinión de mi papá, y a la esposa o al esposo, lo hacemos un cero a la izquierda. Ojo, que si usted no utiliza la sabiduría en su hogar, posiblemente lo va a perder, porque un simple problemita, un simple viento se puede convertir en un tornado. Seamos sabios, pensemos, analicemos, con la ayuda del Señor, para saber hasta dónde puede interferir nuestra familia en el hogar. Seamos sabios. Y bueno, no me quiero alargar mucho, un saludo especial para todos los que vieron esta videoconferencia. Ojalá sea de mucha bendición. Pero sobre todo, quiero decirle, estimados hermanos, todo, hagámoslo bajo la dirección de Dios. Ojalá uno quisiera que no hubieran problemas, dificultades en el hogar, uno quisiera que no hubieran conflictos, pero lastimosamente, eso es imposible. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber situaciones difíciles, situaciones duras, pero con la ayuda del Todopoderoso, lo podemos lograr. Con la ayuda de Dios, yo quiero en este momento orar por su familia, por su hogar. Si tienen problemas, si tienen dificultades, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo en esta hora, por tu familia. Si tienen conflictos, Dios puede ayudarle, Dios puede darle sabiduría para que puedan solucionar esos conflictos. Oremos en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial. Delante de tu bendita presencia estamos en esta hora, Señor, pidiéndote que bendiga, Señor, cada familia, cada hogar, Señor, cada persona que va a escuchar, Señor, y que está escuchando, Señor, esta videoconferencia. Ayuda, Señor, sus hogares. Estiéndoles tu mano poderosa, Señor, y que esta conferencia sea de bendición para ellos, Señor, y que aprendan que ellos pueden, con la ayuda de Dios, solucionar sus problemas. Que no le cuenten tanto a sus padres, a sus suegros, Señor, porque quizás el problema puede ser mayor. Ayúdale, Señor, a madurar. Ayúdale, Señor, a coger el timón, a coger las riendas de su hogar, con tu ayuda, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Quiero decirle, hermanos, que este tema es importante que lo pongan en obra. Cada que usted, cada que usted, en sus problemas, incluye otros. Usted pensando que es para solucionar y llama a su mamá, mamá, mire que está sucediendo esto, papá, mire que está sucediendo lo otro. Casi siempre, en vez de ellos ayudar a solucionar el problema, el problema se engrandece, el problema se vuelve peor. Seamos sabios y pongámonos en las manos de Dios, que Dios nos va a ayudar. Más bien, pídale consejo a su pastor, que él tiene experiencia. Y él va a ser una persona que no va a tirar ni para acá ni para allá, va a ser neutral. Y con la ayuda del Señor y la sabiduría que Dios le ha dado a tu pastor, él te va a saber guiar. Bueno, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Que el Señor les guarde, les proteja. Le habló su pastor Carlos Alberto Díaz. Le invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Alberto Díaz González. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y recuerde, mi hermano y mi amigo, Cristo viene pronto.